Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes a esta convocatoria, a esta rueda de prensa que vamos a organizar aquí para nosotros y yo como alcalde lo que quiero es agradecer que la gerencia y la presidencia de la cooperativa católica agrícola pues haya puesto al alcalde de la ciudad de Chipiona como representante y presidente de esta comisión, ¿no? Así que un agradecimiento enorme porque esto avala un poquito la representación municipal que represento pues a toda la ciudad pues que esté aquí en nombre de Chipiona, ¿no? Por otro lado, quería en esta primera rueda de prensa pues agradecer también al trabajo que durante este último año y ya hace muchos meses hemos mantenido aquí en estas instalaciones muchas horas y muchas tardes y muchas noches con lluvia y sin lluvia hemos mantenido aquí pues reuniones donde se ha creado una comisión que voy a leer los integrantes que creo que es importante reconocer el trabajo que todos los miembros de esta comisión organizadora han realizado, ¿no? El día 14 de abril de 2021 y a propuesta del propio gerente de la cooperativa católico agrícola Francisco Lorenzo Gallegos se constituyó oficialmente la comisión organizadora del centenario de la cooperativa católico agrícola que será presidida por el alcalde de Chipiona, Luis María Parcero, que les habla La comisión organizadora quedó finalmente constituida de la siguiente forma Presidente Luis María Parcero Fernández de Retana Secretario José Manuel Aver Herrera que está haciendo un trabajo magnífico en esta comisión de toda la documentación y de la organización de estos actos Los vocales Francisco Lorenzo Gallegos Manuel Valdés Montalbán Juan Luis Naval Molero que excusamos su presencia aquí por motivo de enfermedad es el cronista oficial de la villa que da un poquito fe de la historia de esta cooperativa y de toda la documentación Emilio Raffo Toraño nuestro presidente de la cooperativa Calidad Miranda Carrera Antonio Mellado Montalbán y Antonio Ramos Millán como historiador también y un chipionero más que tenemos en la Universidad de Granada Entre, bueno, ahora hablaremos de las actividades que va a hacer la cooperativa, ¿no? Primero deciros como alcalde de Chipiona que uno no se puede sentir más orgulloso de tener una cooperativa una entidad de este calibre que durante 100 años nada más y nada menos ha estado ininterrumpidamente funcionando pero funcionando, creciendo dando riqueza, dando empleo dando prestigio con nuestros exquisitos caldos que tenemos aquí representados con nuestros premios recibidos para Chipiona eso es un orgullo enorme y también pues nuestro museo nuestro centro de interpretación lo que tenemos aquí que es único en el mundo no hay otro museo del Moscatel que no sea el de Chipiona turísticamente, económicamente y formalmente para nosotros eso es garantía de calidad y hoy pues no puedo estar más ancho de estar aquí bien rodeado en esta rueda de prensa, ¿no? También una cooperativa que ha pasado, como ustedes saben por muchos avatares desde que en 1922 ahora lo explicará el gerente un poco la historia como un párroco, un sacerdote preocupado por la estabilidad laboral y económica de sus ciudadanos pues crea y pone en marcha esta cooperativa, ¿no? Una cooperativa que ha crecido que tenemos hoy unas instalaciones tanto estas al servicio público porque no hay entidad que solicite estas instalaciones en el centro del pueblo en la avenida de Regla para hacer aquí muchas actividades donde, bueno todo lo que aquí se ha desarrollado sería largo y de contar pero que es importante tener esto aquí en Chipiona como un centro social un centro de relaciones entre todos los chipioneros y los habitantes que nos visitan, ¿no? También una valoración importante lo que es la riqueza lo que es el empleo y sobre todo la alternativa que ya Francisco Lara en aquella época pues propuso que es pues tener una alternativa para nuestro producto más exquisito que es la viticultura y nuestro vino más exquisito aunque las tendencias han ido cambiando porque está claro que Chipiona del siglo XXI no tiene que ver nada con la del siglo XIX porque 80 bodegas tenía Chipiona en aquella época y ahora quedan menos pero bueno hemos diversificado nuestras producciones agrícolas pues al sector de las flores cortadas al sector de las hortalizas y somos también referentes en otros aspectos agrícolas con mejor riqueza también y también mejor empleo, ¿no? Con noticias importantes gestionadas desde aquí como es que Chipiona pues forma parte ya indiscutible del Consejo Regulador de Jerez Cherry que es una noticia que el año pasado nos avanzaba nuestro gerente y nuestro presidente que es algo importante para el prestigio de nuestra comarca, ¿no? Las acciones institucionales que el Ayuntamiento ha organizado hasta ahora creo que son importantes primero por unanimidad de todos los grupos políticos que eso es importante todos unidos con la cooperativa muy importante no ha habido ningún sesgo de ruptura sino todos los grupos políticos han aceptado unánimemente la propuesta que presentamos hace unos meses donde la iniciativa de esta comisión que así lo solicitamos lo que trataba era de hacer un llamamiento hacer una visualización al resto de España entera y del mundo y de la humanidad que también es importante porque nuestros vinos no solamente se beben en el marco nuestros vinos trascienden a muchos aspectos europeos y nacionales internacionales, ¿no? En primer lugar deciros que ya hemos recibido una contestación de la Casa Real a la cual le hemos propuesto que forme parte de la presidencia de honor ojalá su majestad el rey pueda visitar en 2022 o 2023 cuando la fecha los requieran Chipiona sería un hito histórico como es un hito histórico que tengamos 100 años de vida en una cooperativa creo que la única de la provincia la única de Andalucía y yo creo que la única de España y si no que alguien me haga un estudio y me diga que hay otra cooperativa en otra parte en otra región autonómica de España que haya cumplido 100 años ininterrumpidamente eso para nosotros es un lujo y un orgullo en una población como la nuestra acostumbrada a que vengan las fiebres se hagan cosas y terminen al poco tiempo pues esta ha durado 100 años y que dure otros 100 años más y que nosotros la veamos que es lo importante ¿vale? pues eso por un lado por ir de mayor a menor importancia ¿no? su majestad el rey y la Casa Real ya nos ha contestado a la petición que el ayuntamiento de Chipiona le ha realizado para que pueda visitarnos y pueda estar aquí y formar parte de la comisión organizadora porque como veis esto se está haciendo con mucha calidad tanto el diseño del logotipo como todas las actividades una calidad magnífica el dossier de prensa esta rueda de prensa como nos merecemos después de tantos años que hemos sufrido sobre todo los que ya no están aquí a los cuales les tenemos y debemos un recuerdo los socios y que iniciaron los socios que ya no están aquí los familiares en este caso ¿no? después también le hemos mandado un escrito a la presidencia del gobierno al ministerio de agricultura y al presidente del gobierno también para que formen parte de esta comisión organizadora y también para que tomen nota y tomen en cuenta el hecho histórico que aquí se está produciendo y igual que se le da el premio al mérito de la medalla de oro al trabajo o la medalla de oro de agricultura o cualquier otra distinción solicitamos a los ministerios que tomen nota del dossier y de las actividades de calidad que estamos haciendo aquí para que puedan darnos un reconocimiento nosotros lo que estamos es como buenos viticultores que somos sembrando nuestro producto a ver si recogemos un buen cargo pues ya lo sabe el ministerio lo sabe el presidente del gobierno igualmente hemos solicitado al presidente de la Junta de Andalucía que en los premios de Andalucía está claro que este 28 de febrero que se entregan los premios de Andalucía no estamos bueno pues el 28 de febrero del año que viene si es posible que la cooperativa sea reconocida con alguno de los distintivos oficiales que tiene la Junta de Andalucía vemos como otras poblaciones pesqueras agrícolas empresariales hoteleras de Andalucía reciben un reconocimiento pues esta se lo merece porque tiene calidad y estamos gestionando un producto importante de seriedad también por supuesto hemos tenido contacto con la presidenta de la diputación de la provincia de Cádiz que el día de San José hace la entrega de los distintivos provinciales pues por supuesto si el ministerio la Casa Real la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial lo tienen a bien pues seguiremos estando en reconocimiento todo esto lo que se pretende es visualizar nuestro trabajo el trabajo de ustedes el trabajo de los viticultores el trabajo de la cooperativa y motivar para seguir adelante y que esta cooperativa siga estando donde está y creciendo en categoría que es lo que yo creo que pretende tanto el gerente como el presidente como los socios de esta cooperativa seguir creciendo con calidad tenemos este museo este centro de interpretación magnífico único como he dicho antes yo creo que como referente también turístico es importante que reciba un reconocimiento igualmente deciros que los premios ciudad de Chipiona que otorga el humilde ayuntamiento de Chipiona unos premios simplemente de reconocimiento por supuesto que está el reconocimiento y que el día 11 de junio esperemos que las mascarillas las tengamos un poquito ya retiradas porque esto estaba previsto hacerlo en enero enero la ola venía muy alta en marzo tampoco entonces en junio tendremos una cena conmemorativa donde la entidad cooperativa católica ganícola recibirá el premio ciudad de Chipiona y ya he reconocido algunos reconocimientos por ejemplo la demanda del cautivo pues también tuvo un detalle importante con la cooperativa hace muy poco en estas navidades incluso con un detalle y un gesto magnífico que vamos a tener aquí el primer Belén mundial relacionado con la agricultura y con la enología y con el vino con botellitas así de pequeñitas del moscatel de Chipiona eso es bonito para que lo veamos y lo disfrutemos ¿vale? ese gesto es muy importante es un apoyo más a esta iniciativa y como primicia decirles a ustedes que en el consejo local agrario de hace dos días pues prácticamente ante una propuesta de un consejero se aprobó también por unanimidad que la cooperativa católico-agrícola reciba la parra de oro en el festival del moscatel creo que es un hecho que también es el festival del moscatel pues menos que el moscatel de Chipiona está representado en esta ocasión por la cooperativa católico-agrícola que ya el año pasado tuvo un distintivo a uno de los trabajadores de esta entidad porque es que el moscatel está aquí repartido en tres bodegas en estos momentos pero la cooperativa es su año de reconocimiento y creo que deberíamos de tenerla ¿no? en este caso se ha solicitado que quien recoja el premio sea el socio mayor y el socio más antiguo que tiene la cooperativa que yo creo que eso dignifica la labor profesional de los trabajadores y trabajadoras que tiene esta gran casa eso como primicia después también hemos solicitado otro tipo de reconocimiento y hemos preparado con la comisión organizadora una serie de actividades importantes que después explicaremos en otra segunda fase actividades llenas de calidad llenas de fuerza y yo creo que este año 2022 y 2023 que se cumplirá nuestro centenario pues podemos darle a esta entidad lo que se merece y como alcalde de Chipiona pues para nosotros es un auténtico orgullo tener aquí a los trabajadores al gerente presidente de la cooperativa católica agrícola así que nada muchísimas gracias a todos y le doy la palabra a nuestro gerente que nos va a seguir ampliando la información para que la rueda de prensa sea efectiva muchísimas gracias muy bien muchas gracias Luis Mario como siempre un placer bueno yo quiero hablar un poquitín de la historia de la cooperativa ya es súper conocida todo el mundo sabe que esto nace en 1922 nace en octubre de 1922 ya ahí tenemos constancia de que existe actividad pero esto se coció antes se coció antes y se coció antes porque estábamos en una época con una crisis agraria tremenda que veníamos de la primera guerra mundial una crisis en Chipiona en Chipiona hubo una hambruna tremenda en aquella época hubo mucha gente que emigraron a Argentina una situación bastante calamitosa y la gente los malletitas de Chipiona no la gente más pobre como alguna vez se dice sino los viticultores la gente que tenían 2, 3, 4, 5 10 aranzas de campo pues resulta de que en aquella época las bodegas que había en Chipiona pues dejaron de comprar porque no vendían era un desastre y este hombre como sabéis don Francisco Lara párroco de Chipiona arcipreste de San Lucas de Barrameda pues este hombre escuchaba en su ventana los lamentos los quejíos los problemas que había que no tenían donde colocar la uva que era el pan que había era el pan del invierno la uva y se acordaba de la crisis agraria de San Bruna este hombre no me quiero enrollar mucho pero este hombre antes hizo una colecta por todo Chipiona en los años años 15 años 16 y recogió comida por todo sitio y pidió ayuda a todas las poblaciones entonces nuestra población Chipiona estaba bastante mal bastante mal y bueno se acordó de aquello y pensó que por qué no crear un sindicato un sindicato católico católico porque evidentemente en aquella época hubo en la zona de Castilla Castilla-León hubo muchas empresas que nacieron al amparo de la iglesia y un poco como respuesta a ese sindicalismo laico que venía de la época bolchevique pues entonces la iglesia tenía que dar una respuesta y la dio y este hombre pues la dio de esa forma y creó pensó en un sindicato donde patronos patronos obreros todo el mundo trabajase bajo una misma ilusión y esperando un futuro lo mejor y sensibilizado en su alma tremendo cuenta hay un libro que es un sindicato por dentro que lo editaremos lo editaremos también para que conozcáis un poco a este hombre que no se conoce mucho la historia de don Francisco pues este hombre junto con 86 valientes valientes en aquella época pues construyeron este edificio este edificio que veis aquí está es todavía testigo de eso porque la forma que tiene de construcción son tapiales los tapiales iban a la playa cogían la arena la grava con los gorricos los cerones y construyeron el edificio con sus manos y el cura al frente y nació esta gran bodega esta gran obra social chipionera abierta siempre a toda la comarca bueno uno de que nace en un primer momento que hicieron el boicó las propias bodegas de aquí de Chipiona pasaron años difíciles nada más que nacer pero poco a poco la bodega se va ampliando y todo lo que es la elaboración se hace aquí aquí en esta bodega aquí estaban los lagares donde está justamente veis ahí este cerón que está ahí ahí los borricos pasaban por ahí ahí se pesaban y toda la industria se hace aquí se empezó con esta nave y luego se fueron construyendo más construyendo más hasta que aquí se llegó a almacenar casi 4.000 bocoyes una cantidad importante durante toda esta época para no de historia hombre hay muchas cosas ¿no? que hay muchas cosas que podemos destacar por ejemplo fijaros que en el año 50 Chipiona la cooperativa es lo que quiero recalcar siempre ha dado respuesta a los problemas de la gente a los problemas de la gente de Chipiona del campo siempre y a toda la comarca ¿no? entonces en aquellos años pues como sabéis la uva predominante en Chipiona era la uva palomino que nosotros aquí le decimos listán que es una especie de subvariedad de la variedad palomino ¿no? pero esta variedad tenía la facultad o la virtud como he dicho de que maduraba muy pronto entonces bueno pues la cooperativa empezó a trabajar la uva de mesa la uva acogida no para vinificación sino para para la mesa y venían aquí unas famosas huareñas las huareñas que se bañaban en la playa y que muchos chipioneros curiosos se asomaban a la playa y tal y era curioso todos esos detalles que ha vivido esta cooperativa bueno fue tan importante aquello que Chipiona se llenó de viñas al amparo de esto y las noticias se vendía uva en Brasil aparecía en el diario el diario el exportador del español diario de león la cooperativa manejaba toda la uva de Chipiona y la vendía en aquella época casi toda para uva de mesa una industria tremenda bueno aquello fue tan importante que el consejo de ministros a iniciativa del consejo una cosa muy propia del consejo pues se quejan los bodegueros de que Chipiona no hay no hay no hay no hay no hay no hay de que no se hay esto se quejan esa queja llega al consejo de ministros y el consejo de ministros obliga a la cooperativa a que esa uva es vinífera y no es uva de mesa y hubo que dejar esa actividad pero fue importantísima cuento un dato como otro dato por ejemplo todas esas cosas van a estar recogidas en vídeos y demás otro dato muy importante en los años 60 pues hubo una cosecha de tal calibre que se hizo una proeza enológica una proeza ¿qué proeza es? ¿qué proeza puede ser? pues mire usted se llenaron todos los aljibes de Chipiona hacer mosto en un aljibes es muy complicado es muy complicado porque hay que preparar bien el aljibes hay que sulfitar el aljibes hay que hacerle una serie de cuidados para que luego esos vinos pues sean se puedan vender ¿no? bueno se hizo tal proeza que se llamó aquel mosto el mosto aljabireño de los aljibes y se vendió toda la cosecha y hubo casas que prefirieron el mosto de los aljibes al mosto que había en la propia golega eso es una un hito de nuestra empresa en aquella época en los años 60 como sabéis Chipiona va avanzando va avanzando turísticamente avanza y a la par que avanza Chipiona pues avanza la cooperativa a la par de forma que bueno el turismo de la época era ya bastante no era incipiente era bastante importante y los borricos aquí molestaban molestaban el hedor la cola llegaba muchas veces casi bueno casi casi al santuario porque a veces había aquí de todos y entonces claro la gente se quejaban y se decidió por parte de la propia cooperativa de la junta rectora de entonces del gerente de entonces de buscar un segundo emplazamiento y nos fuimos allí a la carretera San Lucas de Chipiona y se hizo toda una bodega en aquel tiempo muy moderna una bodega de elaboración solamente para elaborar pues fue otro hito ¿no? esta bodega que tiene aquí dispone de más de 5.500 metros hace allí otra en más de 6.000 y pico de metros de esto bueno pues fue también una respuesta digamos a todo lo que era la cantidad ingente de uva que había y evidentemente la cooperativa manejaba como podéis imaginar casi toda la uva y toda la producción de Chipiona así vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando y deciros que en varias ocasiones pues se han pasado muchas dificultades es verdad que aquí hubo algunas que otras ruinas importantes pero siempre los socios los trabajadores la junta rectora el gerente todo el mundo siempre ha pensado cómo mantener a la empresa y a todo el mundo desde que desde don Francisco Colara hasta ahora a todo el mundo hay que agradecerle ese trabajo y ese esfuerzo por mantener siempre a la empresa con muchas dificultades pero los años 70 los años 80 sobre todo los años 80 fueron años muy difíciles en el marco de Jerez aquí hubo un hundidamiento importante y hubo que reflotar a la empresa eso fue lo primero que se hizo en los años 82 y ahora si queréis hablando un poco de la época actual para no estar aquí mucho tiempo querido Abel pues hombre yo creo que en la época actual es cuando esta empresa se ha cimentado porque mirad se ha cimentado por muchos motivos lo primero que se hizo fue una planta de embotellado y estabilización importante en esta bovega eso dio lugar a la aparición de las marcas no teníamos marcas antes se vendía todo a granel entonces bueno aparecen las marcas en los años 80 85 87 90 aparece hacemos una apuesta importantísima por concentrar aquí todo lo que es la solera por aumentar todo lo que es la producción de la solera y fruto de toda esta apuesta bueno hay muchas no otras por ejemplo como es ha sido siempre la clarividencia de montar de llegar directamente al consumidor y como llegamos directamente al consumidor pues a través de tiendas a través de despachos de vino que hemos ido montando buscando siempre captando siempre distribuidores en toda la geografía nacional y hoy esta bodega cooperativa está llena de premios internacionales los más importantes del mundo no son premios baladí aquí tenemos por ejemplo el premio de canter de londres concurso de londres de inglaterra que participan más de 18.000 vinos y obtuvimos ni más ni menos que la distinción latino de diamante es decir por encima de la madalla de oro para el mosquetel de pasas lo mismo el de canter que el london international wine de londres otro concurso que podemos decir el segundo más importante del mundo pues se ha llevado nuestros mosqueteles siempre premios en los concursos vacús en los concursos zarcillo es decir en bruselas ha habido una evolución y hemos ganado muchísimo terreno en el mundo del prestigio de los vinos porque los vinos se venden hoy por prestigio y por calidad la apuesta por la calidad ha sido tremenda en este tiempo hemos pasado de una producción artesanal en el campo a tener una producción integrada es decir utilizar métodos conducentes prácticas en el campo conducentes a tener una uva cuasi ecológica eso es muy importante ¿sabes? es decir luchar con las plagas pero luchar con las plagas de forma natural y con el respecto siempre al medio ambiente eso posibilita luego que salgan unos vinos extraordinarios y quiero deciros que hoy los clientes la imagen que tienen de nuestra empresa de nuestra cooperativa es una imagen de calidad y eso hace posible que tengamos la producción vendida de tres años y muchas cosas que han pasado por ejemplo el inicio en la exportación también se ha conseguido en esta época pues conseguir llegar a países en Europa como Francia como Inglaterra a países de Sudamérica a Estonia también ahora que estamos con la guerra esta de Ucrania a estos países también es decir hemos hecho una apuesta por la exportación y la verdad es que la implementación de la cooperativa hoy es muy importante pero todo esto no es consecuencia de un momento X es consecuencia también de una tradición porque hemos recibido una tradición de nuestros antepasados una tradición en la forma de hacer los vinos una tradición en la forma de hacer los arropes una tradición que evidentemente hoy con una plantilla de trabajadores que tenemos fantástica porque todo esto que os estoy contando y más cosas que se quedan en el olvido no se puede hacer como sea con un colectivo donde los socios apuesten por la calidad mimen y cuiden el fruto como lo cuidan y a su vez los trabajadores cogen ese fruto y lo exprimen y lo hacen fantástico y hacen una joya como es el Moscatel de Pasas que es una joya neológica como son nuestros moscateles nuestros vinos el caeta el tinto todo esto es consecuencia como digo de toda la evolución que ha tenido la cooperativa de toda la apuesta otra cosa también que no quiero que se me quede en el tintero la apuesta por el no turismo ha sido muy importante el hacer este museo del Moscatel es contribuir a explicar la historia del Moscatel que es bimilenaria que tiene más de 2000 años que es un vino extraordinario que es un vino que ha dado mucho caché a Jerezche de Cherry y que explicar esto en un museo como se ha hecho donde la gente pueda salir yo he visto muchas veces estar ahí y he visto un montón de aplausos de la gente he visto gente de Chipiona salir llorando del museo con los pelos en pie ¿por qué? porque le toca el alma porque todo esto que se cuenta es verdad y toda esta historia es una historia que hay que mostrar por eso la cultura la cultura del Moscatel es Chipiona tiene el encanto del lugar del sitio del terreno del clima y de la gente y de la gente y todo esto hace posible que hoy esa apuesta del Moscatel pues vino cada vez sea más reconocido y lo es y también estamos en un sitio estratégico céntrico hemos apostado por todo el desarrollo enoturístico hostelería desde hace ya tiempo y aprovechar todas las posibilidades turísticas que nos da toda esta zona que es muy importante ¿con esto qué quiero decir? hombre quiero decir algo verdaderamente bueno me queda otra cosa ¿no? ha sido lo último que se ha hecho para gloria de nuestros antepasados que es una empresa ¿cómo es fuerte? una empresa es fuerte si piensa en el futuro si no piensa en el futuro no es fuerte si no pensamos en el futuro no llegamos a ningún lado y hemos pensado en el futuro y se ha hecho una bodega nueva la bodega que tenemos de elaboración allí donde nuestros antepasados hicieron ese esfuerzo tan tremendo de comprar y de irse allí hoy allí hay una bodega que es la bodega más moderna de todo el marco de Jerez la bodega de elaboración que cuenta con tecnología punta y que permite diversificar estamos en un mercado donde no solamente tienes que hacer un tipo determinado de vino sino que tienes que atender a los mercados de exportación donde hay mostos jóvenes limpios varietales donde se puede llegar con no vinos sino mostos al mercado francés al mercado italiano por unas instalaciones que permite la diversificación y que permite realmente apostar por la calidad ¿no? eso es algo que va a garantizar con toda seguridad 100 años más pero no solamente pensando en el mañana pensando digamos en la calidad sino pensando en el coste es decir no podemos olvidar que cualquier empresa está obligada obligada a abaratar los costos y de eso se trata de producir con calidad de abaratar los costos y de tener la suficiente presencia en el mercado como para que esa uva que tenemos tan extraordinaria tenemos catel ese palomino aunque ya queda poco en chipiona ese fruto que viene del campo pues lo tratemos de tal forma que pongamos un vino que sea un vino aromático extraordinario diferente singular como es ¿no? entonces bueno pues todas estas cosas que algunas han hecho antes como he dicho esa pureza analógica del mosto del mosto de los aljibes eso no se ha hecho en ningún sitio absolutamente en ningún sitio del mundo como el tema del vino de mesa de la uva de mesa que fue llenar chipiona de viñas como esta bodega que se ha hecho ahora como todo esto estaba diciendo pues todo esto es la cooperativa todo esto es la cooperativa y todo esto hace que hoy seamos una gran empresa y que podamos decir con todo orgullo que todo el valor que genera la propia cooperativa ese valor añadido pues lo perciben los socios y que el Moscatel está a buen recaudo y que el Moscatel tiene rentabilidad porque tiene un precio que va increciendo y va a crecer más y va a crecer más y garantiza garantiza el futuro digamos del Moscatel y es una alternativa muy seria a los cultivos que hoy se hacen en chipiona hace poco en la conferencia que hubo en la feria agroalimentaria pues se decía hoy gracias a Dios el Moscatel va para arriba y tenemos que llevarlo a mucho más y tenemos que conseguir que sea un cultivo muy rentable muy rentable porque depende de nosotros así como el cultivo con la uva palomino que hoy gracias a hoy esta cooperativa es hoy original y única porque miren ustedes tiene uva de todo el marco de Jerez palomino de todo el marco de Jerez fundamentalmente de Jerez de los mejores pagos que nosotros hemos considerado pero también viene de Sanlúcar también viene de Trebujena también viene de Chiclana y muy poquito de Chipiona entonces bueno somos originales porque damos respuestas seguimos dando respuestas a toda la comarca a toda la comarca esta cooperativa ha liderado cambios fundamentales en lo que es el marco de Jerez ha liderado primero que la uva de Moscatel la uva en un principio solamente estaba considerada como uva el vino de Moscatel era una mistela una mistela tiene una una como una connotación negativa en el mundo de los vinos porque no es vino pasar de mistela a vino dulce natural fue una batalla que se consiguió muy importante y la lideró esta cooperativa como también lideró en su momento que el Moscatel fuera el único vino que no se produce en Jerez Puerto Sanlúcar que tuviese la denominación de Jerez Cheres Cherre y se le consiguió y ahora hemos conseguido liderado también por esta cooperativa que todas las bodegas que están fuera del triángulo Jerez Puerto Sanlúcar sean bodegas de Jerez Cherre Cherre y que se vea que en muchas poblaciones que no son el triángulo mágico se hacen vinos tan exquisitos tan elegantes como se pueden hacer en Jerez en Tribujena en Chipiona los finos los amontillados y seguimos dando respuesta a todos los problemas de Chipiona a todos los problemas de la comarca como en su momento cuando aquí se hacía el abono del sindicato el abono del sindicato era un abono que se hacía aquí una mezcla que se hacía una mezcla que nada más que la sabía la cooperativa era propia de la cooperativa y venían a comprar aquí venían a comprar de toda la comarca porque era el mejor abono que había ese dicho que se dice es menos bueno el abono del sindicato ustedes saben que eso lo dijo uno que cogió y le robó abono al padre pensaba que le había robado abono al padre el abono de la cooperativa era entonces súper conocido entonces este chiquillo se equivoca y en vez de robar abono pues roba yeso coge yeso y empezó a echar yeso por el campo claro viene la rociar al día siguiente cuando viene la rociar eso es una plasta entonces claro empezó a decir es menos bueno el abono del sindicato pero porque se equivoca y es un dicho que ha quedado aquí en Chipiona pero un poco pone en valor lo que estoy diciendo lo bueno que era de verdad el abono del sindicato bueno pues no tengo más que decir solamente quería puntualizar no quiero hablar un poco del Moscatel una empresa que nuestro vino más preciado es el Moscatel evidentemente el Moscatel si hay que definirlo pues hay un hay digamos una expresión muy bonita que dice que es el alma del chipinero y de la chipinera embotellado porque el Moscatel es dulce ¿no? es dulce es amable en la boca es aterciopelado decimos nosotros es acogedor Chipiona es un pueblo acogedor acogedor y eso es la característica más importante que tiene nuestro pueblo cuando uno viaja un poco te das cuenta de lo que la gente quiere a Chipiona y lo quiere no solamente por las playas sino por la gente que tiene más importante que todo el entorno que lo es son la gente y ese carácter acogedor amable ese carácter es nuestro vino que es dulce que entra y bueno y es maravilloso ¿no? en todos los sentidos bueno pues nada más que quiero deciros que son muchas ¿no? y quiero agradecer hoy de verdad que no se pase hoy sin estamos ya en los 100 años agradecer a todas las personas que han estado aquí desde que esto nace empezando por don Francisco Lara a todos los socios a todos los rectores de Chipiona de Rota tendría yo que contar hoy tenemos un presidente Roteño media junta rectorial es de Rota la gente de Rota quieren a Chipiona con locura y quieren a la cooperativa con locura ¿eh? por muchas circunstancias la gente de San Lucas pues también ¿no? entonces agradecer a todo el mundo que ha hecho esto no es nada fácil cumplir 100 años una empresa de economía social con todos los problemas que eso conlleva no es nada fácil haber cumplido 100 años y sobre todo lo más importante es que hoy estamos en el momento más álgido en el momento más importante tenemos 11 trabajadores 12 trabajadores en plantilla tenemos más de 45 trabajadores durante 4 meses eso es importante da riqueza al pueblo da riqueza a toda la comarca y quiero deciros que estamos muy satisfechos y ojalá Dios nos conceda otros 100 años más bueno yo le voy a agradecer a nuestro gerente que 100 años de historia no los haya resumido en unos minutos porque la verdad es que es una labor complicada de resumen contar toda la historia que hay aquí en poco tiempo y por supuesto que Rota y Sanlúcar van a formar parte también de las invitaciones para la participación en este evento tanto a los alcaldes como a la población de Rota y a la población de Sanlúcar que también junto con Chipiona en este triángulo magnífico yo como está aquí nuestro amigo Felipe te voy a decir una cosa que lo suelo decir muchas veces que Dios creó al mundo desde Chipiona porque es que este es el paraíso un poco en un tono por engrandecer nuestro pueblo que es grandísimo pero también son importantes Rota y Chipiona y Jerez en esta comarca el consejo regulador ya se ha postulado también en apoyar esta iniciativa y en estar en este en este comité de 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 dirección o de de seguimiento de de estas actividades y vamos a a presentar un poco el spot publicitario que Helen y King nuestros dos grandes artistas de Jauja Producciones a instancia de esta comisión de seguimiento pues va a presentarnos yo creo que es magnífico Música 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 Bueno ahí queda todo ahí queda todo si eso no llega y la gente ha entendido precisamente el mensaje es magnífico ¿no? Muy bien pues vamos a presentar al programa de actividades mira estaba previsto que fuéramos los tres a descorrer el programa de actividades y me voy a permitir no, no que le diga al secretario y a los cuatro mismos de la comisión para que también ellos y que los reconozcan que levantéis ese cartelito porque vuestro trabajo también es importante no solamente los que estamos aquí en primera línea ¿vale? Bueno pues este es un poco el cartel que la comisión la comisión la ha tenido difícil ¿eh? cuando empezamos a escribir cositas de que íbamos a hacer había seis folios ¿sabes? uno detrás de otro porque teníamos la pasión nos inundaba y había actividades para llenar todos los fines de semana cosas ¿no? de todas formas ahí faltan cosas ¿eh? y ahí hay fechas que quizá con el tiempo pues no sea el 7 sea el 12 o sea el 14 es muy difícil afinar exactamente ¿no? el primer evento que vamos a tener es Agrochipiona el 21 de marzo del 21 al 24 de marzo tenemos la Feria Agrícola que yo desde aquí pues por supuesto que quiero invitar además los que están este año son gratuitos con lo cual no hay ninguna excusa y la cooperativa Católico Agrícola con ese cartel con esto con nuestros vinos estar allí representada porque es una feria agroalimentaria y como no vamos a llevar el Moscatel de Chipiona como un elemento importante con lo cual ese es el primer elemento donde ya van a ver el logotipo que también ha habido un concurso de ideas que hemos organizado y se ha hecho un logotipo un poquito con los dos ceros y las líneas esas que indican un poco como si fuese las maderas de las cubas ¿no? y de los toneles ¿no? un evento importante es que en la historia de los 500 y pico de años de Chipiona somos más antiguos que la cooperativa se va a hacer la primera feria de abril siempre Chipiona pues ha huido de ese concepto de feria porque aquí la feria no cabe pero todos hemos visto como nos vamos a Rota a la feria como nos vamos a Sevilla a la feria como nos vamos a Sanluca a la feria como vamos a Aerea a la feria ¿cómo que Chipiona no es de feria? no es de feria porque nadie le ha proporcionado un espacio un sitio un lugar de encuentro y sobre todo ¿cuál es el motivo de la feria? difundir nuestros productos feria de la manzanilla feria del Moscatel aunque el Moscatel no es un vino de copeo un vino como es la manzanilla o el fino pero hay unas iniciativas ahí que me parecen muy interesantes una la voy a decir aquí un poco como una idea hay muchas más que es utilizar el Moscatel con casera con hielo y es como el rebujito el dorado de Chipiona el dorado de verano es como un tinto de verano con Moscatel yo lo he probado y os aseguro que está exquisito porque es un vino afrutado que se aminora un poquito con la casera es muy popular y quizá en feria lo presentemos allí en alguna de las casetas que hay pues allí estará la cooperativa y está dedicada a la feria por supuesto aunque tenemos nuestro pregonero José Mercé que le va a dar también carisma a nuestra feria Manuel Cerpa Samuel Serrano nuestros guitarristas que están por aquí en fin hay un mundo importante del flamenco del arte de las sevillanas y de lo nuestro que Chipiona tiene poderío como para hacer una feria empezaremos poquito a poco y seguiremos creciendo ¿dónde irá la feria del Moscatel en el futuro? este año es en el parque pues irá justamente al boulevard del Moscatel de Chipiona una gran alameda un gran paseo de casi cuarenta y tantos metros de ancho que está entre el Aldi en la unidad de actuación entre el Polideportivo avenida de de Feri Jordi de la Fuente avenida de Andalucía y avenida de Jaén Salameda va a ser un punto de referencia del cambio social de Chipiona porque allí no solamente se van a organizar las ferias del futuro sino más actividades con anchura con prestancia con elegancia con calmeras y bonitas como tiene que ser ¿no? entonces ese acto de inauguración del boulevard del Moscatel que lo tenemos que hacer antes de que empiece la festiva del Moscatel porque fue un compromiso del año pasado hay que cumplirlo pues lo llevaremos ahí después por parte de la cooperativa se va a hacer como no es normal un lanzamiento especial de mil botellas sobre el mes de mayo un poco pues para evidenciar con conmemoración de los 100 aniversarios pues hay una edición específica de un vino que tendrá su calidad como bien vemos en nuestras botellas que tienen marca que tienen prestancia elegancia y que son pues bastante bastante bonitas ¿no? con nuestro escudo municipal y con nuestra y con nuestras leyendas y nuestras imprentas va a haber también por supuesto concursos educativos queremos trasladarle porque ya los que tenemos aquí no tenemos 100 años pero nos queda poco para cumplirlo y hay que coger a la joventud y a los niños y a los infantes para enseñarles que esto es propiedad también de ellos y de su futuro con lo cual en los centros educativos tenemos que llegar con que es una cooperativa que es lo que se hace porque el vino el trabajo y lo demás y educarles en el sentimiento de que esto es parte de ellos que deben de cuidar y deben de visitar nuestro museo ¿vale? para que se metan en sus neuronas lo que esto supone la nominación de la glorieta es decir la cooperativa católica agrícola está junto a una de las glorietas más grandes de la entrada de San Lucas de Barrameda y aquel espacio tan grande no tiene nombre si lo tuviera lo teníamos más difícil habría que cambiarlo porque como no lo tiene está claro que esa glorieta va dedicada en la comisión del callejero a la cooperativa católico-agrícola como cooperativismo y como motivo del centenario porque además es que llegas a la glorieta y te encuentras a la cooperativa de frente vamos también se está ya organizando un monumento ¿vale? que lo va a organizar David Blanco parecido al que hemos inaugurado ahora con Manolo Sanlúcar ese será mucho más grande y en este salón pues tenemos la idea no sé si descubrirla ya pues entonces hay una cosa muy bonita muy grande muy importante y ya cuando llegue su momento para no descubrir ahora y tener un elemento ahí de sí, nada más que lo sabe la comisión de sorpresa porque después se pierde se pierde el sentido ¿no? una producción audiovisual mucho mayor que esta donde cuente la historia pero no una producción como hemos visto ahí actores ¿verdad? hemos visto a Francisco Lara hay como una representación hemos visto trajes antiguos pues hay una cosa que Helen y King harán que lo saben hacer como veis magníficamente también por supuesto el día 7 de julio ya se ha institucionalizado aunque San Fermín pero es el día de Chipiona porque ese día en el castillo en el castillo bueno el santuario de regla que era el antiguo castillo pues se hizo allí la firma del acta puebla donde Chipiona se configuraba como municipio separado de Rota porque esto era de los Ponce de León incluso la viven ya de regla que era Roteña antiguamente ahora es de Chipiona pero por supuesto la compartimos con Rota con San Luca y con la humanidad que nadie crea que es propiedad solamente de nosotros ¿no? con los franciscanos el festival de Moscatel que será en agosto que tendrá su pregón sus actividades es un festival diferente a los que se hacían y ahí tenemos aquí la cooperativa reseñas de festivales que se han organizado en muchos años pues ese festival por supuesto se reconocerá también la labor de la cooperativa con la entrega de la parra de oro y todas las actividades una exposición de 1922 a 2022 que se quiere hacer también en el mes de noviembre aquí en la propia cooperativa creo que es importante recoger todo ese trabajo que los miembros de la comisión y Juan Luis Naval también está ahí historiando para presentar y para ayudar a esa exposición y también a la publicación de un libro que evidentemente para que Fran no tenga que contarnos la historia todas las veces y apuntar ahí absolutamente todo afortunadamente tenemos imágenes tenemos documentos tenemos evidencia pues todo eso tiene que quedar para que esos niños del futuro tengan y reconozcan la historia porque muchas veces perderemos la memoria y se nos olvidarán cositas pues ahí vendrá todo recogidito para que eso quede constancia para las futuras generaciones y los próximos 100 años esté ahí recogido ¿no? catas de vino como no profesionales bien estas instalaciones para que aquí hagamos una actividad de calidad con gente profesional invitaremos a todas las personas que quieran asistir y hacer aquí pues hay una cata de vino pero yo estoy seguro que vamos a hacer muchas manos porque estamos un año con actividades la realización de jornadas aquí donde tenemos un espacio magnífico que además no sé si lo tengo que lo diga que lo diga el ente después las obras las obras las diste tú no vaya así dice Fran la celebración el día 1 de noviembre es decir el Cristo de las Misericordias es el patrón de esta casa ¿eh? y entonces pues está claro que en vez de hacer una procesión diferente el día 14 de mayo y traer al Cristo aquí pues si el Cristo pasa por aquí en la procesión del Cristo el día de la conmemoración del maremoto de Lisboa pues indudablemente ya se ha hablado con la hermandad con el párroco de poder traer al Cristo aquí se queda aquí se queda aquí todos los días con la casa pues se queda aquí el Cristo con lo cual va a estar mucho mejor ¿no? y con motivo de esa visita del Cristo pues se aprovechará para inaugurar un azulejo conmemorativo ¿eh? del Cristo de la Misericordia ¿eh? que ya está hablado con una ceramista importante de Sevilla de calidad ¿eh? para hacer una cosa aquí que es bonita elegante y fuerte en la propia cooperativa ¿no? también la inauguración de ese azulejo conmemorativo para que conste aquí ¿eh? en noviembre pues entre diciembre mediados cuando ya se ha terminado el monumento que queremos realizar ¿vale? que David Blanco ya está elaborando las primeras pruebas pues haremos ese monumento y por cierto el pueblo participará si viene su majestad el rey mejor que mejor le pondremos esa fecha y entonces tendremos más proyección ¿no? pero bueno es para el pueblo y se va a quedar en el pueblo ¿no? las jornadas de puertas abiertas la difusión del museo actos de flamenco como no vamos aquí es que da gusto cantar y tocar la guitarra porque se tiene una sonoridad que se va a mejorar porque ya va a hablar bastante y después habrá una cena que creo que es importante con los socios ya de la fecha que aquí pone 26 de noviembre pues se hará una cena especial conmemorativa de este evento ¿no? en definitiva como veis ¿cómo tú? aquí no está no, no aquí no, aquí no aquí no hay que hacerla por lo menos el palacio de congreso y chicos se va a quedar es decir es un planteamiento que la comisión os aseguro que cuando empezamos apunta a cosas había aquí un montón de cosas más y poco a poco iremos organizando después están las iniciativas particulares iniciativas de otras asociaciones de otros colectivos que se irán sumando para poder dar un programa de actividades serio coherente organizado en el tiempo programado y bien establecido para tampoco cansar excesivamente a la población de demasiado porque lo mucho gusta y lo poco no sé qué ¿no? dice el refrán ¿me habéis entendido? ¿no? la fecha es aproximada y está pendiente de simplemente de confirmar así que después de haber descubierto este programa de actividades pues le doy la palabra a a a a Fran si quiere ampliar alguna información más de lo que hemos hablado aquí un par de cositas nada más ¿no? si está bien dicho todo perfecto un par de cositas esto vamos a hacer aquí una serie de reformas ¿eh? como digo vamos a un poco hacer aquí un eh unos arcos muy bonitos bodegueros van a separar lo que es la bodega pero pero se va a ver la bodega con una iluminación determinada vamos a mejorar toda la 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 digamos la sonoración o sea se va a insonorizar esto se va a hacer aquí un una una obra muy curiosa que está en manos de de King precisamente que como sabéis es un buen ingeniero y y esto va a estar muy atractivo para para el centenario eso es importante yo también quiero agradecer de forma muy especial la labor de un miembro de la comisión que es Abel lo hago en nombre de la cooperativa porque Abel es el el alma mater de todo esto es decir él él trabaja él me da trabajo a mí me da mucho trabajo también más del que tengo pero él trabaja mucho y hace trabajar a Tokiki y hombre yo me gustaría que le dice un fuerte aplauso a Abel se lo merecemos y gracias al señor alcalde porque el señor alcalde el señor alcalde es un equipo de pregovia porque está haciendo lo que se llama turismo cultura y riqueza para en grande el pueblo gracias gracias y como estamos hablando de de solera de vino del mejor vino dulce del mundo pues claro el vino viene de de una cepa aquí tengo a una reparia este artista es una reparia del maestro Juan Gómez que es la cepa y el maestro Juan Gómez ha absorbido de la cepa que es universal que en el mundo entero tiene esas raíces que es Manolo Sanlúcar vale pues vamos a empezar por un poquito vamos a comer venga vamos a leer venga procedente de Alejandría llegaron aquellos plantones y la Virgen de Regla lo bendecía compadre y a golpe de aseadores aquellas tierras molían desgranando los terrones como poca comía haciendo casillas y cajones aquellos 86 hombres juntos emprendieron un camino de la mano de don Francisco Lara y Araújo hoy esta cooperativa católica agrícola dirigida por don Francisco Lorenzo Gallego que hasta del escobajo le saca jugo gracias señoras y señores aquellos artesanos agricultores que de aquellas varas trabajando de sol a sol amigos con cuantos sudores de aquellas uvas doradas en estas tierras finas que no es obra humana es la providencia divina que del cielo emana con la brisa de San Medina y ese aire de Doñana entre el mar y el río se cuelan por estas ventanas con sabor a gloria bendita endulzando este pueblo mío y a rope de nuestras abuelas a marisma y a rocío que por tu paladar se cuela esta rica equisdé que te alegra los sentíos y se llama moscadero pasa dorado y madroñale si piona que el mundo sabe lo que vale gracias a la labor incansable de su gerente Don Francisco Lorenzo que con su saber trabajo incansable y en realidad con un equipo humano y en valor lo tenemos que poner porque la cobertiva más antigua de Andalucía de Don Francisco Lara no se olvida él fue el propulsor hoy entre las mejores de España gracias de corazón y este no engaña gracias a nuestro ayuntamiento gracias por excusar mis humildes palabras gracias y espero que de esta reparia que se llama Quimentito no haya sido Dios miñadero adiéndolo de suelto tan bonito gracias Don Francisco Lorenzo por su invitación aquí he plasmado parte de mi corazón a Germión aplausos 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 Gracias.